Institución Universitaria CEIPA, educación diferente. Hola, hoy desde el CEIPA queremos darte una guía de ejercicios para que lo realices directamente desde tu casa. Recuerda tener hidratación y ropa cómoda deportiva para que dejes las excusas a un lado y te pongas a entrenar. Los ejercicios que vamos a hacer en el día de hoy son ejercicios que tienen que ver con resistencia cardiovascular y resistencia a la fuerza. Metodología de entrenamiento. Tenemos 8 ejercicios, 30 segundos por cada ejercicio, 5 segundos de recuperación y un minuto de descanso para hacer un total de 4 series. Si no te dan las 4 series, puedes hacer las 3, las 2 series o también solamente puedes hacer una serie, depende de tu intensidad. Listo, empezamos con el primer ejercicio, trabajo cardiovascular. Recuerde por favor controlar su respiración. Es un ejercicio multiarticular que trabajamos varios grupos musculares a la vez. Ahora vamos con el ejercicio número 2. Ejercicio cardiovascular. Trabajamos la zona lumbar, la zona baja de la espalda y los cuádriceps. Es un ejercicio cardiovascular. Listo, arrancamos con el primero. Ejercicio de coordinación. Y si puedes, le aumentas un poquito más la intensidad. Tercer ejercicio. Seguimos con la sentadilla. Trabajo de miembros inferiores. Trabajo de cuádriceps y glúteo. Cuando vayas a hacer la sentadilla, trata de no llevar la punta de los pies hacia adelante, sino que siempre lleva la cadera hacia atrás. Hago una sentadilla y vuelvo a subir. Flexiono, extiendo, inhalo, exhalo. Cuarto ejercicio. Trabajo de piernita. Miembros inferiores. Vamos a seguir trabajando el cuádriceps y la zona posterior de tu espalda. Se llama avanzada. Un pie adelante, el otro atrás. A medida que quedas bajando, llevas el talón a que quede recto. Y vuelves a subir. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Trato de que la rodilla no sobrepase la punta del pie. Seguimos con nuestros ejercicios. Vamos por el quinto ejercicio. Trabajo de la zona core, abdominal. Vamos al suelo. Apoyamos los talones. Manos en la cabeza. Bajo despacio. No apoyo mi espalda del todo. Presiono el abdomen y vuelvo a subir. Ahora vamos por nuestro sexto ejercicio. Se llama isometría en plancha. Apoyo mis antebrazos. Controlo mi respiración. Inhalo, exhalo. Los pies juntos van atrás. Inhalo. Exhalo. Ahora vamos por nuestro séptimo ejercicio. Trabajo de pectorales. Flexo de extensión de codos. Vamos al suelo. Llevamos la palma de las manos al ancho de los hombros. Apoyamos las rodillas. Presionamos el abdomen y bajamos. Y vuelvo a subir. Si está muy niveludito, extiende los pies y baja. Ahora vamos con nuestro último ejercicio. Vamos a trabajar los hombros, el tríceps y nuestra zona core. Nos acostamos en plancha. Línea recta. Miramos al frente. Controlamos la respiración. Apoyo la palma de mi mano. Apoyo la otra. Y vuelvo a bajar. Inhalo. Exhalo. Controladita la respiración. Recuerde que la hidratación debe ser antes, durante y después de ese entrenamiento. Recuerda que tu objetivo es nuestra meta. Chao. Un saludo. No. No. No.